El joven escritor que yo empezaba a ser en aquellos años primeros 80, pues si ahora me viera probablemente se avergonzaría de mí, porque el que yo quería ser no es el que ha acabado siendo. Desde luego yo en aquella época no tenía ningún interés por el pasado español, no tenía ningún interés por la historia, no tenía ningún interés por el franquismo. Me parecía que era algo que era mejor olvidar porque era algo mugriento y feo y poco atractivo. Y pasaron unos cuantos años y como suele ocurrir en todos los seres humanos que cuando alcanzas cierta edad empiezas a interesarte por el pasado, te das cuenta de que el mundo no nació el día de tu nacimiento, sino que había cosas antes. Es una España en la que estaba todo dividido en dos, entre los que se repartían el botín de la victoria y los que sabían que su destino era sobrevivir de la manera que pudieran, intentar salir adelante como pudieran. Se estaba decidiendo cuál iba a ser el futuro europeo y secundariamente también el futuro español. Hubo un momento a partir del año 42-43 en que las cosas empezaron a cambiar y el régimen empezó a desnazificarse porque de repente Franco vio que eso que parecía una victoria fácil por parte de Hitler iba a dejar de serlo pronto. Y entonces empezó a intentar llevarse bien con los aliados y suprimió algunos de los gestos, símbolos y liturgias más propiamente nazis, como por ejemplo la obligatoriedad del saludo romano. Y empezó a suavizar la represión y ya los fusilamientos, que seguían siendo muchísimos, ya no eran tantos como en los primeros años de la posguerra. Mi mundo es más masculino que femenino y tardé en darme cuenta de que eso tenía que ver con mi propia biografía, con el hecho de que mi padre hubiera muerto cuando yo tenía nueve años, que es una de esas heridas que en el momento no registras como tal, porque eres muy pequeño. Pero es verdad que la figura materna era muy importante en nuestra casa, porque al fin y al cabo mi madre era madre y padre y mil cosas a la vez. Y se me ocurrió contar una historia de mujeres en un momento muy determinado. En el tiempo de las mujeres cuento la historia de tres chicas y una mujer que pierden la figura, la referencia masculina. Es el momento en que de verdad la mujer empieza a tomar las riendas de su vida y empieza a tener un papel importante en la sociedad. Estamos hablando de que a finales del año 70, a principios de los 80, empiezan a darse pasos en el papel de la mujer dentro de la sociedad que equivalen a siglos anteriores. Es decir, prácticamente el papel de la mujer no había avanzado durante mucho tiempo. Cuando avanzó, por ejemplo, en la Segunda República, rápidamente vivió un retroceso dramático. Y de repente en los años 70 empieza ya a haber un feminismo que se generaliza. Empieza la mujer a darse cuenta de que no tiene por qué renunciar a los derechos del hombre. Pensemos que España es un país que hasta el año 75, poco antes de la muerte de Franco, la mujer para abrirse una cuenta bancaria, para constituir una sociedad, para sacarse el pasaporte, necesitaba la autorización o del padre o del marido. Entonces venimos realmente de muy atrás. Y la revolución de la mujer comienza justo después de la muerte de Franco, estoy hablando de España, y luego ha sido imparable. Entonces me parecía que la literatura podía también contar eso. Y a través de la historia de esas tres chicas y de su madre, podía contar una reforma que yo creo que es una transformación social que es la más importante que se está viviendo en las últimas décadas. Yo solo he intentado una cosa en mi vida, que es que cada libro fuera mejor que el anterior. Es decir, intentar no ofrecer cualquier cosa. Al fin y al cabo, no sé, es lo mismo que se le exige a un futbolista, a un cirujano, a cualquier persona se le exige que lo que hace, lo haga de la mejor manera posible. Y cuando uno tiene 30 años, pues tiene unos recursos, unos procedimientos a su alcance que va enriqueciendo con la propia práctica de la escritura. Y cuando te vas haciendo mayor, pues sabes más, porque has leído más, porque has escrito más y porque has vivido más. Y el único objetivo que he marcado siempre ha sido intentar que cada libro mío fuera superior al anterior como una especie de compromiso con el lector. Desde luego hay una labor previa de construcción de andamios. O sea, lo primero para hacer un edificio es todo lo que tienes que hacer, que luego no se va a ver, o sea, los cimientos, los andamios, cuando vas levantando el edificio. Y los andamios luego se van a retirar y los cimientos van a quedar ahí enterrados y no van a estar a la vista. Y uno tiene que ser consciente de que ese trabajo previo es fundamental para escribir una novela. Que luego estés seguro o no de si has acertado es más complicado, porque claro, al fin y al cabo siempre queda ese margen de incertidumbre que no sabes cómo los libros van a ser recibidos, no sabes si van a gustar, si van a interesar. Realmente es una cosa que sigue siendo un misterio. ¿Por qué de repente un libro gusta más que otro? Es decir, tú pones lo mejor de ti mismo en cada libro y hay un libro que gusta más gente o que gusta mucho y otro ha gustado menos. Y eso sigue siendo un misterio que si alguien supiera resolverlo, si la inteligencia artificial supiera resolverlo, pues desde luego la literatura sería distinta. Gracias por ver el video.